Bienvenidos a su canal Show Viral con las últimas noticias de hoy. Así están despidiendo a Vicente Fernández. Si quieres enterarte al mínimo detalle de esta nota, te pido que mires este video hasta el final y te suscribas a este canal. Subimos videos todos los días. Comencemos. Este domingo 12 de diciembre se dio a conocer la muerte de Vicente Fernández, quien deja aún en el mundo del espectáculo, pero en especial en lo que a la música mexicana se refiere, al ser uno de los intérpretes más importantes en la historia de nuestro país. Fue por ello que famosos y personajes del mundo del espectáculo lamentando su deceso y mandando sus condolencias a la familia. El hijo del cantante, Vicente Fernández Jr., despidió a su papá con las palabras, gracias por todo, te amo padre. Por otra parte, Ricardo Montaner escribió, ha partido a la eternidad Don Vicente Fernández. Su legado infinito seguirá sonando en los corazones de millones. Hombre amable y considerado con sus colegas. Paz Don Vicente, paz a su entrañable familia. Se despide el más icónico representante de la música vernácula en México, escribió Mónica Garza. Hoy nos deja un grande, descanse en paz Vicente Fernández, un abrazo con mucho cariño para su familia, escribió Emilio Azcárraga. México amanece de luto este domingo. Descansa en paz leyenda, escribió la conductora Marisol González. Se apaga una voz única, un hombre que llevó nuestra música a todos los rincones del planeta. Un abrazo con todo afecto a su familia. De Pelcharro de Buen Titán, escribió José Ramón Fernández, comentarista deportivo. La actriz Lorena Meritano escribió, el rey de la música regional falleció esta madrugada pero como él decía, mientras el público no deje de aplaudir, no dejo de cantar. Gracias por siempre, Vicente Fernández. Descansa en paz. La actriz Marjorie de Sousa recordó al artista con una fotografía y escribió, con mucho dolor lo despedimos Don Vicente, que Dios lo llene de mucha paz y que su familia encuentre la calma. Todo mi cariño y admiración siempre. También medios internacionales y nacionales también han dado a conocer la noticia en redes sociales. Sorpresa total fue el mensaje de despedida del presidente de Colombia, Iván Duque. El arte y la música de Latinoamérica están de luto. Vicente Fernández fue un verdadero genio del folclor y la música de nuestra región. Su partida nos duele y su legado estará vivo por siempre. Nuestra solidaridad con el hermano pueblo de México y con todos sus seres queridos, dijo en su texto. ¿Y qué mensaje le dejarías tú? Te leo en la caja de comentarios. Suscríbete.